Nuestros estudios con Carlos Almerí, cardiólogo. Marcos Almerí. Marcos, perdón. No sé por qué me pusieron Carlos acá. Médico, cardiólogo. Y vamos a hablar del caso Fiol. Qué pena lo de Fiol, ¿no? Un caso más, bueno, en el segundo caso, ya antes tuvimos un tema de debate parecido con Guerrero, antes tuvimos con Gladys Tejeda, que lamentablemente también dio positivo con un antidoping, pero realmente es un tema que concentra expectativa y atención y además debate. Vamos a escuchar lo que ha dicho Fiol a propósito de este lamentablemente nuevo descubrimiento de esta sustancia en su organismo. Adelante. A la prensa, a la opinión pública y a todas las personas que me apoyaron durante todo este tiempo, una noticia muy dura y lamentable. Acabo de recibir un comunicado oficial por parte de la FINA, Federación Internacional de Natación, los resultados de cuatro controles antidoping de los últimos cuatro meses. Los resultados son los siguientes. 23 de abril, negativo. 22 de mayo, negativo. 30 de junio, positivo en este nozalol. Y 7 de julio, positivo en este nozalol. Mi primera responsabilidad es salir yo mismo a dar a conocer esta información que me tiene desconcertado, ya que yo nunca he consumido esa sustancia. Sería realmente un miserable con mi familia y todas las personas que me quieren si lo hiciera después de todo lo que hemos sufrido hasta cuatro años. Sé que muchos van a pensar que soy culpable y lo comprendo. Y es por eso que me comprometo frente a Dios, mi familia y a todos ustedes que no voy a parar hasta demostrar que no he consumido ninguna sustancia prohibida. Lamentablemente, eso va a tomar un tiempo. Y la primera consecuencia es que no voy a cumplir mi sueño de regresar en los Juegos Panamericanos. Pero eso no es lo más importante ahora. Mi gran competencia a partir de hoy es por limpiar mi nombre y mi edad. Hola, quiero informar. Bueno, doctora Almerí, usted como especialista, ¿es posible que en una prueba antidopaje salga positivo con respecto a este estanosolol? ¿Y usted no haya consumido estanosolol? No es posible. No es posible. La verdad es que deseáramos que fuera negativo, que fuera mentira, pero no es posible médicamente hablando. La muestra se obtiene en presencia del médico del Comité Olímpico Nacional. La muestra se obtiene además, la muestra la saca el mismo deportista en dos frascos. Uno para la prueba y otro para la contraprueba. Pero estos frascos se guardan durante 10 años y es imposible que este producto, o sea, los metabolitos de la degradación de este estanosolol, caigan del cielo. ¿No se puede encontrar en otra sustancia? Por ejemplo, la explicación de Guerrero era que había tomado un té y ahí había esta famosa benzoilegolina o gonina. En el caso de Fiol, eso no puede ocurrir, que ha tomado algo, que ha comido algo, que de repente ha tomado algún medicamento, qué sé yo, para el riñón o para lo que fuera y ahí venía el estanosolol. En este caso, no. No. Fíjese, nosotros tenemos, los seres humanos tenemos una hormona llamada testosterona, ¿no? La testosterona tiene ya química o en todo caso comercialmente hablado, hablando se ha creado muchos análogos a la testosterona. Algunos con un efecto más anabólico y otros con efectos más androgénicos. La testosterona tiene los dos efectos, anabólico y androgénico. Y anabólico significa, es sinónimo de constructor, fabrica masa muscular y quema grasa. En cambio, el androgénico es para que te dé los rasgos y caracteres de varón. La testosterona es la hormona del varón. Fíjese, lo que se ha encontrado es un derivado de esa testosterona fabricado comercialmente que es 35 veces más anabólico que la fórmula original. Entonces... Pero eso que es para caballo, es una cosa bárbara. Lo que pasa... Eso es lo que usan los chicos reality, ¿no es cierto? Eso es lo que usan. Que en un gaño se convierten así en unos superhombres, ¿no es cierto? Así es, y no es posible, ¿no? Desde el punto de vista médico, encontrar o alcanzar un cuerpo cero grasas y mucha masa muscular en un año, por ejemplo, o en dos años. Lo mínimo es siete a ocho años. Ese es el promedio de trabajar un cuerpo para alcanzar esas figuras que nosotros vemos en los chicos reality, ¿no es cierto? Pero cuando los vemos de un año a otro cambiados, casi seguro estamos. Sabemos de que se trata de una combinación de la actividad física que realiza en el gimnasio con el anabólico. Ahora, ¿qué hace exactamente un anabólico? Fíjese, en nuestro cuerpo está un perfecto equilibrio entre la construcción de masa muscular y destrucción de la masa muscular vieja. Es decir, normalmente nuestro cuerpo está construyendo células nuevas y está eliminando las células viejas. Bueno, el anabólico rompe ese equilibrio. Hace que se construya más y que se destruya menos. Por tanto, crece la masa muscular y quema la grasa. Entonces, tenemos un cuerpo sin grasa y con una gran masa muscular. Un cuerpo magro, ¿no? Claro, y eso en términos de, digamos, capacidad deportiva para el deporte que practiques, es, o sea, te da más resistencia física, ¿no es cierto? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la aguada lo ha puesto en la lista negra porque esto te da una ventaja competitiva desleal frente al resto de atletas. Por dos razones. La primera, porque te da mayor potencia muscular. Y la segunda, porque el proceso de recuperación de las enfermedades, por ejemplo, un desgarro muscular, una contractura muscular, se acelera a la mitad del tiempo. Si tú has tenido, por ejemplo, un ejercicio muy intenso en donde ha habido unas microfibras musculares que se rompieron y que se recuperaban, suponiendo, en cuatro días, con este aneólico lo recuperas en solo 48 horas y ya estás listo para la siguiente competición. Ok, ahora, hay un detalle acá que he estado leyendo sobre el estanosolol y hay un efecto que es directo, favorable para Fior. Que te produce una mejor utilización de oxígeno. O sea, aparte de que aumento de fuerza, retención mejorada de nitrógeno, mejor el anabolismo, o sea, asimilación mejor de nutrientes. Pero hay una cosa que va directo para él. Mejor utilización de oxígeno. Y para un nadador, la mejor utilización de oxígeno, producto de un factor externo, sin ninguna duda, le da una ventaja que no sería reglamentaria, ¿no? Y hay que decirle a la gente que no es bueno hacer uso de estos anabólicos que lo venden y es de moneda corriente en los gimnasios. Nuestros jóvenes muchos los usan con el ánimo de tener un cuerpo muy desarrollado. Porque hay que recordarles, por ejemplo, como cardiólogo, tengo que decirles que el corazón es una masa muscular. Es músculo también. Y por tanto, también reacciona ante la presencia de esta sustancia, creciendo, se hace más grueso y más grande, pero te conlleva a una insuficiencia cardíaca. Primero a una hipertensión arterial, luego a una insuficiencia cardíaca. Por eso no es bueno que nuestros jóvenes estén consumiendo estos productos que es moneda corriente, pero del que pocos hablan, ¿no? En los gimnasios y también en el mundo real. Ahora, Mauricio, ¿se le siente firme? O sea, sería yo, no sé qué expresión ha usado, pero sería yo, en resumen, sería muy malo, sería una bestia, ya me habían castigado por esto. Si la única posibilidad, en todo caso, de que esto no sea real, es que le cambiaron la prueba. O sea, que no sea realmente la orina. O sea, porque si ya se comprueba que es una prueba obtenida de su organismo, no hay forma de que haya una explicación de que no haya sido un consumo consciente. Ojalá fuera verdad su teoría. Pero fíjense, cuando se obtiene la muestra de un deportista, no se coloca el nombre del deportista. Se coloca un código en presencia del médico de su federación de nuestro país. y la muestra se envía a uno de los 40 laboratorios en el mundo que están acreditados por la GUADA. La GUADA no hace este examen. Ellos no hacen, ellos reciben el resultado de un laboratorio tercero. ¿Qué interés podrían tener estos laboratorios que son contratados por la GUADA para hacerle daño a Fiol dos veces? Los laboratorios no tienen el nombre de Fiol. No tienen el nombre. No tienen el nombre. Se va con un código. Con un código que solamente lo tiene... ¿Quién maneja ese código? Lo tiene el médico de la federación, en este caso de atletismo, y la GUADA. Ya. Pero al laboratorio, que es al tercero, que al que llega aleatoriamente, no le llega con nombre. O sea, el laboratorio hace una muestra cuya identificación es un código que corresponde a una identidad que el laboratorio no conoce. Que no conoce y que solamente lo sabe la GUADA. O sea, no hay la forma de ir sin nada. Ahí yo creo que estamos entrando a hablar de otro problema. Es decir, no, pero es que hay un tema. Y cuando yo he visto los reportajes, las imágenes, las declaraciones y toda la controversia alrededor de Fiol, a mí me llamó mucho la atención esa especie de necesidad de él, de tener reconocimiento, de tener un lugar, ¿me entiendes? De hacer un mérito, de hacerse querido por eso, respetado por eso. ¿No es cierto? Y es un tema psicológico, ¿no? Ahora, fíjese. Que te puede llevar a esto, ¿no? Sí es. Que te puede llevar a situaciones como esta. El 70% de las muestras se obtienen no durante la competencia. El 70% de las muestras se obtienen en los periodos previos a la competencia. Claro, el ha sido marzo, abril, mayo. Cualquier deportista de élite, ¿no? Que está bajo el manto del Comité Olímpico Internacional, cualquiera está obligado a someterse al dopaje en cualquier circunstancia, incluso estando de vacaciones. En esas fechas en las que él se ha hecho el dopaje o que le han extraído las muestras, él no estaba en competencia, entonces estaba en los momentos previos. Y solo un 30% de las muestras se obtienen durante la misma competencia. De manera que, fíjese usted, ha llegado un resultado justo en plena competencia. Esas muestras han sido obtenidas después. Una cosa final, porque nos gana el tiempo. ¿Cuánto tiempo se queda en mi cuerpo este organismo? ¿Cuándo ingiero? 10 días promedio, como máximo. O sea, al día 15 ya no figura en mi orina. Así es, y por eso que lo usan antes, porque al día 15 no debiera de figurar, excepto raras excepciones, que podría ser el caso. Pero la regla es que ya no figura. La regla es que a los 10 días no figura. Por ejemplo, ahorita lo he escuchado decir, me someto a las pruebas, es que ahorita va a salir negativo. Correcto, muy bien. Muy gentil, doctor. Ha sido usted muy explicativo. Y bien duro, ¿no? Y bien duro. Yo creo que la discusión tiene que ir ahora por otro lado. Muchas gracias al doctor Marco Almerí por estar con nosotros. Médico cardiólogo. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.